¿De verdad? No, si a mí, ahora mismo, como está el blanco 3, me da igual, vamos. ¿De verdad? ¡Hombre! Si yo fuera el dueño de tu cuenta, reinicié y no pasa nada, porque simplemente ten en cuenta que es un nivel 90. Porque no tienes materia oscura, no tienes... Pero claro, yo que tú no reiniciaría, porque son 11 días perdidos, que bueno. No, es que te da cuenta, perdería también el diamante y los francos, que eso me da igual, porque... Ah, pero el diamante no lo pierdo, ¿no? El empire ni nada. Que va, mercado negro no pierdo. Aro, me da igual, me da. Aro, pero después también no subí niveles, a mí no me gusta. ¡Anda! Estoy viendo un vídeo de que un directo de Alphardniper está en directo y resulta que han metido en las 3 armas nuevas, las caras, ¿qué? El balista. Y un arma cuerpo a cuerpo que parece ahí como yo qué sé qué es. ¡Lol! Estoy mintiendo en YouTube a veces, ¿verdad? ¿Qué dices, Mario? La verdad me desinstaló el Black Oster. No, no, yo me lo voy a desinstalar, te lo juro, Mario. ¡No, no, espera, espera! En Twitch, métete en Twitch y mira Alphardniper en Twitch. Twitch. Alphardniper. No, pero que en YouTube no es en Twitch. Pon Twitch y escribe... Y mira Alphardniper. ¡Lol! Pero no ha metido camuflaje como el Empire y todo eso. Podría no haber metido. ¡Hostia! Qué mala suerte, loco, en plan... ¿What? No, bro, mala suerte yo, no tú. Tú querías lo limpio y lo has tenido, pero... ¡Claro! Mala suerte no es, en plan, que no haya tocado lo que no ha tocado. He estado sacando mañana nuevas armas. En plan... ¿Qué? ¿Lo que han sacado? No, me lo he dicho, tío. ¡Broja! Es que me dio la cara de... Los cabitos del World War II de... De hecho, tío. A ti, tío, tío. Te conseguía el cascano ese, tío. Bueno, pero el cascano ese, el saqueador es dulce. Pónete. Mario, mete. Pero aquí estoy buscando... ¿Cómo se ve? En Twitch, métete en Alphanator YouTube. Mira la TV y ves que... No, es que a mí me pone ahora, me pone mucho juego. Fortnite, me pone el GTA, todo. Mario, déjalo, que eras bromado de las armas. Casi, te ha colado. Te ha colado, Mario. No, no, en verdad no, eh. Quítalo tú también mucho. No, 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 en verdad no, 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 no. Yo tengo unido, a mí me pone ahora. Me pone más... No, no, no. Todo bien. Todo bien. Yo, yo, yo. ¡Suscríbete al canal! Me levanto a las ocho mañana, ¿vale? Yo no sé. ¡Mario! ¿Mario? ¿Qué? No me acuerdo lo que te iba a decir. ¿Quieres buscar algún amigo? Mario, ponte listo. Vamos a jugar a Twitch y punto. Vamos a ir a por Victoria. ¿Algún directo, Mario? ¿Por Victoria? Venga, venga. Venga, va. ¡Gracias! ¡Gracias!